...última. Esto que comenzó casi como aislado en Río Cuarto, en el Hospital San Antonio de Padua, con renuncia masiva de médicos, inclusive del propio director también, empezó a expandirse y a contagiar a los distintos nosocomios de la capital. Por caso, el Hospital Córdoba es ahora el que han anunciado los profesionales por 72 horas, un paro con la atención de las guardias mínimas. Además, habían sido citados para esta tarde, a la hora 15, por la Ministra de Salud. Los médicos dijeron que si van, van todos, no por sectores. Es decir, no únicamente los médicos, sino también enfermeros, todo el personal de salud, porque ya el hospital lo hacemos. Exactamente. Entre todos, por ende, si no se revertía esa convocatoria, no iban a asistir. Esto, pese a que decíamos el día jueves y viernes, la provincia modificó el ofrecimiento. ¿Te acordás? De un adicional de 70 mil pesos para los médicos del interior, que iba a ser no remunerativo, después pasó a ser remunerativo, y 50 mil para los de capital, en iguales circunstancias, también para los residentes, las guardias. Bueno, al parecer no lo hacen. Hay que decir que este conflicto excede el reclamo salarial y lo que están pidiendo también son mejores condiciones laborales, más personales y también insumos. Lo que pasaba hace un ratito en el Hospital Misericordia. Hemos hecho una asamblea informativa para ver las medidas que se van a tomar con respecto al aumento salarial, que hemos quedado muy bajo. El gobierno todavía no llama para hacer, digamos, las negociaciones. Entonces, se ha decidido hacer esta asamblea, que es pura y exclusivamente salarial para todas las áreas del equipo de salud. El repudio principal que es una discriminación total en el equipo de salud, nos quieren desunir. Están utilizando esas herramientas de desunión, que lo hacen sistemáticamente todos los años, cuando todos integramos un solo equipo. Cada uno dependemos uno del otro para trabajar. Y todos estamos en indigencia en este momento en la parte salarial. O sea, que nosotros le pedimos a la ministra que sea equitativa y que los sueldos no tienen que bajar. Nosotros pedimos todo lo que nos corresponde, porque hemos estado en una pandemia, hemos estado al frente de todo. Y hemos sido todos los integrantes del equipo de salud que hemos afrontado la situación. Estamos en comunicación para que la jornada del miércoles sea y va a ser sumamente masiva, porque el reclamo es generalizado de todo el sector de la salud y de todos los trabajadores de la salud. Y eso hay que saberlo así. El miércoles va a haber un paro general en toda la provincia, van a parar todos los hospitales. Que más sepa la población de que la guardia mínima se va a garantizar, pero solo la guardia mínima. Hace una semana, después de que vos nos hiciste una nota, fue golpeada a metros nomás aquí a la noche una compañera enfermera de terapia. Fue fuertemente golpeada y a la que aparte le robaron. Hay sectores que están críticos. Hoy en día, como habíamos dicho, el servicio de traumatología está pendiendo de un hilo su continuidad por la poca cantidad de personal que tiene. El servicio de pediatría, este fin de semana, hubo una sola médica para nueve pacientes críticos, niños en la unidad de terapia, cuando la mayor parte de las leyes y acuerdos internacionales marcan el número de un médico por cada seis. Bueno, ahí están los profesionales de la salud planteando la situación crítica por la que atraviesa el sector. Sector, Néstor, que recordemos, en la pandemia fue decretado como esencial, ¿no? Y pasó muy poquito tiempo y quedó al desnudo la realidad tremenda que están viviendo en los hospitales y también en las CAPS a nivel provincial. Eran en aquel momento los héroes. ¿Te acordás vos cuando habían instalado la gente? El aplauso a partir de la hora 21, todas las noches, a lo largo de muchísimo tiempo, la gente empezaba a aplaudir como un reconocimiento al gran esfuerzo. Hoy pareciera ser que son los héroes, pero olvidados. Una aclaración que bien vale la pena. Decíamos recién, Hospital Córdoba, Instituto del Quemado, ya está confirmado entonces el paro de actividades con la atención de guardias mínimas por tres días, hasta el miércoles inclusive. Acá estaban viendo lo del misericordia, con asambleas, distinta duración, pero en definitiva son medidas de fuerza también, si se quiere, ¿no? Que reasienten la actividad. Vamos a ir directamente al Hospital Misericordia con Fran Arias. Fran, ¿cómo estás? Buen mediodía. Contanos qué está pasando ahí. Hola, Fran. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen mediodía. Roxana, Néstor, continúa esta asamblea por tiempo indeterminado. Bien, hacen en aclararlo. Desde aquí, los médicos, los enfermeros, todo el personal de salud del Hospital Misericordia, les contábamos, estuvieron de asamblea esta mañana, una asamblea que converge muchas cuestiones y que no son solamente los reclamos generales que se vienen tomando, bueno, ya lo conocido, el llamado del Ministerio de Salud a negociar por bloques y no a la unidad que ellos están planteando, que es lo que ellos necesitan, que se deje de negociar espaldas de los trabajadores. Particularmente aquí, les voy a contar una curiosidad. Estuvimos hace un par de semanas en el Hospital Misericordia por un problema que tienen ellos que tiene que ver con el estacionamiento. Hay vehículos que vienen, se estacionan, que no corresponden al personal de seguridad, por tanto tienen que dejar los autos afuera y son víctimas de la inseguridad y de distintos problemas, asaltos, violencia extrema. Bueno, hoy, por ejemplo, mientras estaban en la asamblea se produjo una situación de esas con un vehículo que trataba de salir. Estaban los empleados trabajando aquí, haciendo la asamblea, discutiendo cuáles son las próximas medidas. Bueno, un paciente se ve involucrado en esa situación al no poder salir del vehículo. Pero les decíamos, la cuestión de los pacientes, ¿qué pasa con ellos? Porque claro, mientras ellos están haciendo este reclamo que es tan justo, que es tan noble, que ustedes mismos lo decían, fueron los héroes de la pandemia y hoy están en esta situación de que no pueden contar con un sueldo digno y que ya están en una situación que no da para más, los que siguen ligando, si se quiere, de rebote toda esta situación son los pacientes. Y ellos, desde aquí, son honestos y nos dicen, nos piden a los medios de seguridad que seamos, por lo menos, contundentes en el mensaje para los pacientes del interior. A los pacientes del interior de la provincia que estén viendo en este momento el noticiero, les piden que, por favor, no vengan si tienen turnos programados en estos días, porque eso va a ser una complicación. No van a poder ser atendidos, van a generarse situaciones incómodas y de violencia a las que ya están sucediendo. Aquí en el Hospital Misericordia, además de la palabra de los delegados, también estuvo la palabra de los pacientes. Les decíamos, los perjudicados en esta situación que lamentablemente no se resuelve ni para un lado ni para el otro y nos decían lo siguiente. Porque estoy con toda una reacción alérgica. Y no han atendido a nadie desde que llegué. ¿No te atendieron en ningún momento? No, a nadie. De todos los que estamos, a nadie llamaron. No salió nadie a llamar a los pacientes. ¿Qué te parece esta situación? A mí me parece que está bien que luchen por sus derechos, eso me parece que está bien, pero no me parece que esté bien que el vecino tenga que quedarse sin atención. A las nueve de la mañana estoy acá. Estoy con un dolor que yo no lo aguanto hace trece semanas que estoy así. Del dispensario me derivan acá y me he cansado de llamar y nunca me atienden. Recién hoy me atendieron y estoy acá. Me atendieron por teléfono acá. Estando acá. Pido turno para traumatología para de acá un mes. Llamo a los otros hospitales también. Yo no aguanto más el dolor y no puede ser que haya gente que está muy enferma y no la quieran atender. Yo entiendo que el sueldo de ellos, todo lo que sea, pero no puede haber un solo atendiendo a todas las personas. ¿Hay algún médico atendiendo a eso? No hay un médico. Supuestamente dicen de afuera que hay un solo médico atendiendo a todos. Por lo menos tiene que haber dos o tres porque hay urgencias y urgencias graves. El problema respiratorio es un accidente, tengo que quebre el brazo, me falta, tengo un perforo, pero al margen de eso hay mucha gente atremilla, hay niños, todo. También un poco de prioridad para los chicos. Dentro de toda la asamblea acá hay cuántos doctores frenos hay. Los policías también apuntan aquí hay un solo doctor y hay que quédese callado y todo acá. Yo le digo la verdad no de maya de aguantar. No sé si arranca de vuelta a mi casa y vuelve caminando porque voy en el aire directamente. Bueno, ahí está, ¿no? Empieza a manifestarse, a visibilizarse la desesperación de la gente que a lo mejor esperó Néstor meses por un turno. Hoy, por ejemplo, gente que tenía que hacerse prequirúrgicos para una operación y que les dijeron que no, que por ahora están suspendidos con todo lo que eso implica, ¿no? Porque estamos...